El entrenador está para algo. El entrenador sabe qué soldados le van a liberar a la batalla. El entrenador no patea libres, ni penales, ni ataja sobre la línea. Él sabe que tiene que ir con Galindo en primer lugar, porque Galindo tiene mejor foco. En este momento tiene mejor foco y con todo respeto y cariño... Gracias, abogado. Gracias por darme la razón, muy gentil. No, no, no. La razón la tiene la historia, porque la historia va a absorber al técnico. Un arquero necesita focalizar... Es algo evidente, ¿no? Además, me parece que es algo evidente que se cae de maduro. El arquero tiene que focalizar, como dice un gran técnico campeón que le envió un saludo, dice no meter las que van afuera. Y eso es verdad. Si usted lo ve a Galindo, es un bloqueador de pelotas lógicas. Y también es un hombre que aleja las pelotas envenenadas, porque dentro del área no vale la lógica, sino la audacia. Entonces, cuando usted es delantero, necesita que el arquero esté en la misma frecuencia de onda que el delantero. Es decir, el arquero tiene que pensar como el delantero para poder bloquearlo. Y Galindo está en esa focalización de anticiparse ofensivamente. Lo otro. Cuando un arquero como Galindo tiene un buen anticipo, eso ya es un pase ofensivo, porque el anticipo y suelta rápido la pelota. Segundo. Tercero. Bloquea bien. Maneja muy bien los pies. Es algo de típico arquero europeo. Descuelga bien. Tiene las manos fuertes. Pone las manos por delante del cuerpo. Y es un jugador que en el mano a mano es ganador. Y en este partido va a tener muchos manos a mano. Afita es un jugador que te carga todo el partido mano a mano. Son los goleadores. Tiene como 10 asistencias. Tiene 16 goles. 20 asistencias y 16 goles. Son jugadores sorprendentes que juegan uno o dos toques. Lo mejor de Qatar es su ataque. Lo más flojito es Rorró Compañía en el fondo. Los centrales. La contención es mala de ellos. Por eso van a buscar el partido. Y se necesita de un arquero que a veces es libero. No es un libero declarado. A veces es libero como Galindo. Descuelga bien. Va a la vertical. Cae. Vertical. Cuida bien su palo. 5.50 pone el más grandote. Todo tiene que ir a Estrada. Atento y lo digo antes del partido. No después. Después todos somos campeones del mundo. ¿Por qué no puso el técnico a tal? Porque Estrada tiene que ir a 5.50. Es grandote y cabecea todo. Cuando venga la parte del córner, Estrada tiene que ubicarse. En 5.50 que es el arquerito del portero. El arquerito del portero. En 5.50. Ese vértice que ustedes ven así. En 5.50 que se une la frontal del área chica con la línea vertical, la línea de bandita del área chica. En 5.50 tiene que ponerse Estrada, por favor. Hay que proteger. Hombre al palo. No sé si pongan. Pero ese hombre tiene que ir ahí porque te cabecean mucho. Los cataríes te cabecean mucho en esa zona, que es el arquito. La protección del portero. Cuidar mucho su palo. Le van a rematar al palo. Ojo. Estos tiran de lejos también. No son jugadores que van a llegar tiqui, 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 tiqui. Sorprenden tirando desde lejos. Lo otro. Si usted tiene un arquero como Galínez, le va a dar seguridad. Aparte que Galínez se conoce con los chicos, con los centrales, con Torres, se conoce con Incafie. Sabe manejar el relevo.